Durante junio se vivió el mayor consumo de agua en la historia de Saltillo. Las altas temperaturas que se sufrieron por la tercera ola de calor obligaron a los ciudadanos a incrementar el uso de agua potable para hidratarse y refrescarse. Especialmente, el 18 de junio pasará la historia como el día en el que se consumió más agua en la capital del estado. Jordi Bosch, gerente de Aguas de Saltillo, explicó que en un verano normal se consumen diariamente 173 mil litros cúbicos de agua, mientras que el 18 de junio se consumieron 194 mil metros cúbicos, 12% más. Esta alta demanda ocasionó que el suministro de agua potable colapsara en algunos puntos de la ciudad. Imagínate el incremento de agua el día del padre, fue enorme. Sí pudimos salir bien, más o menos con algunos problemas de presión en puntos altos de la Colonia Valencia, de Minita, de Satélite, de José Fortís, de Margaritas, porque ya se han arreglado. Aunque el día del padre se registraron mediciones récord, en los siguientes días la situación no cambió mucho. Mientras que el termómetro superó los 30 grados centígrados, el consumo de agua continuó alto en la ciudad. El lunes también fue muy fuerte, el lunes después del día del padre, el martes también, o sea, duró una semana más. El calor, pero ya íbamos a mejor, ya íbamos a mejor y cada vez con menos problemas. Para atender la demanda se trabajó con 90 de los 94 pozos que se tienen disponibles en la ciudad. Dijo que esta situación les permitió detectar áreas de oportunidad, por lo que se tienen previstos proyectos e inversiones que se adelantarán a este año y principio del año siguiente. El objetivo es evitar que en el verano del 2024 se repitan los problemas que se registraron en este junio a causa de la alta demanda de agua. Con imágenes de Miguel Osorio, para Telezócalo, Diana Martínez. ¡Suscríbete al canal!